A medida que se acentúa la crisis diplomática y humanitaria con Venezuela, comienzan a conocerse imágenes e historias del tratamiento que dan a los colombianos en el vecino país. Los puentes para el tránsito de personas, así como las casas de familias humildes, son derribados sin contemplaciones por las Fuerzas Armadas venezolanas. Los colombianos que están siendo deportados desde Venezuela se están quedando literalmente en la calle, pues maquinaria pesada está destruyendo sus casas. Estos predios están siendo marcados con la letra D y R, que al parecer significan destrucción y revisado, algo parecido a lo acostumbrado en la Alemania nazi con los judíos, cuyas viviendas también eran marcadas. Hasta el momento van 1.071 deportados y repatriados desde el viernes pasado, entre los cuales están 831 adultos y 241 menores de edad. Además de las casas destruidas, también están tumbando los puentes peatonales que comunican a los dos naciones, esto para evitar que los nacionales crucen las fronteras. La mayoría de personas que han regresado al país se encuentran en cinco albergues en Cúcuta. Se tiene estimado que cerca de 463 están alojadas en las casas de sus familiares. Y desde el lunes se acabarán ya las tarifas llamadas de hora valle en Transmilenio. El pasaje queda entonces a 1.800 pesos a cualquier hora del día, incluso los fines de semana. ¿Qué implicaciones tiene esta medida para el sistema y para los usuarios? Se lo preguntamos a Andrés González. Andrés. Pues Claudia, la medida aplica de igual manera para los fines de semana, pues el decreto establece que se elimina la hora valle y el ingreso a Transmilenio. El pasaje queda costando 1.800 pesos todos los días a toda hora. Y para analizar este tema, se encuentra a esta hora de la mañana con nosotros el experto en movilidad, Fernando Rojas. Muy buenos días. ¿Reversazo de la alcaldía? Sí, este es otro reversazo del alcalde Petro. Se demoró tres años en darse cuenta que había tomado una decisión sin un sustento jurídico, sin las fuentes de financiación que van a llevar a la quiebra Transmilenio. En 2011 el déficit era de cerca de 8 mil millones de pesos. En 2012, cuando entra la medida del alcalde Petro, aumenta en 11 veces. Y el año pasado cerró en cerca de 75 veces más grande ese déficit. El alcalde está jugando de forma irresponsable con el bolsillo de los ciudadanos y simplemente hoy está echando un reversazo que afecta la calidad de vida de millones de bogotanos. ¿Qué tanto afecta a los bogotanos? Pues mucho, porque la gente, el alcalde de una forma disfrazada, disfrazó un subsidio y dijo que es una rebaja de tarifa, pero nunca garantizó los recursos. La Secretaría de Movilidad Transmilenio le presentaron estudios donde dicen el esquema tarifario del alcalde Petro nos va a quebrar, necesitamos ajustarlo. Y el alcalde se hizo el de las gafas, ignoró todos los llamados de atención que le hacían su equipo y le ofreció a la gente un espejismo y todos pagábamos menos, súper contentos. Y a partir de hoy vamos a pagar más. Y como lo ha dicho Transmilenio, van a venir más aumentos en la tarifa a partir de noviembre de este mismo año. Y cada noviembre próximo va a seguir aumentando la tarifa porque el alcalde Petro se tiró las finanzas de Transmilenio. Fernando, muchísimas gracias. Pues claro, esta es la información que registramos desde el centro de la capital de la República. Siga usted en estudio con más noticias. Muchas gracias, Andrés. Y precisamente a esta hora advertimos que se presenta una gran congestión en el portal de Transmilenio de la calle 80. Al parecer se registraron problemas con los buses alimentadores y con los torniquetes para entrar. Muchas personas ingresaron sin pagar y se espera que se normalice la situación en las próximas horas. Y en el plano internacional, Israel liberó a cientos de inmigrantes africanos que habían ingresado irregularmente a su territorio. Las liberaciones se harán durante dos días y saldrían libres unos 1.200 inmigrantes del centro de detención Holot, en el desierto de Negev Meridional de Israel. Bajo los términos de su liberación, los migrantes tienen prohibido vivir o trabajar en el centro de negocios de Israel de Tel Aviv y la ciudad turística del sur de Ilat, los cuales tienen grandes comunidades de inmigrantes. Grupos de derechos humanos han criticado la prohibición, diciendo que muchos de los inmigrantes que vivían en Tel Aviv quedarán varados. Se estima que 47.000 inmigrantes africanos, muchos de ellos de Sudán y Eritrea, viven en Israel y la mayoría de ellos están buscando asilo.